Yo sé que esos ojos ya no me miran Ya no me miras hoy Ya no me siento yo Escogiste la más fácil salida No te importa oírte lejos de mí Me dejaste mal No lo puedo ocultar Que mis días son más tristes Recuerdo cuando me dijiste Que el tiempo pasará Y no me vas a extrañar Qué ironía ¿Quién diría Que algún día Me dejarás así? Me falla a todos Por no fallarte a ti Después de todo De cualquier modo Tú me fallaste a mí Lo que me dices No me hagas a ti No me voy a decir No me voy a decir Yo DB Que listo Me llame Mi Me dejaste mal, no lo puedo ocultar Que mis días son más tristes, recuerdo cuando me dijiste Que el tiempo pasará y no me vas a extrañar Qué ironía, quién diría que algún día me dejaras así Le falla a todos, por no fallarte a ti Después de todo, de cualquier modo Tú no eras para mí